Hola amigos, hemos llegado a Kampung, vamos a visitar sus maravillosas playas, vamos a visitar todas las calles, vamos a visitar los monumentos que esta hermosa ciudad nos ofrece, ambiente tropical y playa. Acompáñenme por esta serie de capítulos que seguramente les va a encantar. Bienvenidos entonces, acompáñenme a visitar Kampung. Kampung, Quintana Roo Lo primero que hay que diferenciar al llegar a Cancún es reconocer la ciudad céntrica. Aquí habitan convencionalmente residentes y nativos en su centro político administrativo organizado. 20 kilómetros al este queda la otra Cancún turística, a lo largo del litoral, haciendo parte de la extensa Ribera Valle. Calles para los visitantes y amables plazas reciben a personas de todo el mundo. Restaurantes de variada oferta cerca del mar y centros comerciales temáticos se abren paso para cumplir las altas expectativas de los múltiples viajeros. La cultura mexicana se abre paso en cada esquina. Las grandes firmas dominan el espacio del ocio, del consumo y del comercio. La avenida Boulevard Cuculcán en Punta Cancún, Nizuc, es el sector más popular para comprar, comer o beber. Ahora la arquitectura juega un papel importante y llamativo en la zona. Pero no siempre fue así. En 1972, a tres años de construirse el corredor turístico, la costa lucía desolada. Solo ruinas mayas por proteger existían en el territorio. En tiempos presentes, según cifras de la primera autoridad municipal, se reciben cerca de 32 millones de turistas por año. Y sin duda alguna siempre hay una habitación disponible. Más de 29 famosas cadenas hoteleras hacen presencia en Cancún. Con sus 12 playas, más de 190 hoteles entre cómodos hostales y lujosos resorts de 4 y 5 diamantes, miran al Caribe recorriendo la extensión de la Ribera Azul. Para cada gusto hay un destino hotelero de acomodación. Ya sea para las familias numerosas, con niños, con derecho a mascotas, para solo adultos, parejas o amigos. Diferentes hoteles ambientan las estadías por temáticas, lujos y placerios. La oferta es muy amplia, variada y segmentada. El presupuesto juega un papel clave a la hora de la elección final. Por difícil o complicada que sea la selección, la calidad del servicio en esta parte del mundo, a raíz de la alta competencia, siempre será sin importar cuál sea la elección, un buen atino. En la metrópoli de los hoteles o en un lugar apartado. En el popular bullicio vacacional de afluentes viajeros, o en la paz que brinda el silencio de alejados hospedajes. La brisa y el confort de lugares apacibles siempre estarán presentes. No solo en cada resort, sino en cada una de las habitaciones habrá una experiencia individual. Las vivencias en cada hospedaje dejarán recuerdos únicos para siempre. Los acabados visuales de los hoteles juegan un factor de alta influencia decisoria en muchos casos. Ya sea de carácter temático, con apariencia costumbrista tradicional, con ambiente familiar conservador residencial, o de acomodación de estilo clásico modernista. De los hospedajes más llamativos, con experiencia de talla mundial y que generan mayor expectativa, son aquellos de la cadena Río. Esta firma internacional cuenta con 97 hoteles en 20 países. En Quintana Roo, 14 de ellos se levantan frente al océano, brindando experiencias visuales singulares. La cadena hotelera sabe jugar con todos los tipos de arquitectura. Los turistas clásicos y postmodernos varían sus noches entre unos y otros para variar. Cada detalle importa para el ojo agudo que sabe distinguir la calidad. Aquí el arte y la cultura se mezclan cálidamente con el confort para una vivencia única. La ubicación un detalle bastante importante. El resort que es todo un paraíso y que ofrece grandes espacios es el Hotel Río Palas Península. Todo un complejo turístico inmerso en su interior. Su fascinante y peculiar construcción, con 552 habitaciones, diversidad de zonas húmedas, restaurantes temáticos y amplias zonas de estar, son el pretexto de muchos para no salir de las instalaciones. Encontrarlo todo en un solo lugar es importante para muchos adultos y familias que desean bienestar y tranquilidad. Cada espacio está cuidadosamente diseñado para ser disfrutado en su esplendor. Conocer y caminar por diferentes áreas mejora la estadía. La playa es extensa, arenas blancas y rocas naturales que sobresalen al mar diversifican los ambientes. Cualquier ángulo en estas instalaciones es promesa para buenas fotografías. El mar azul y las bellas locaciones sirven de paz e inspiración a cada visitante. El lujo y los detalles decorativos al interior no pasan desapercibidos. Las habitaciones expresan el más alto concepto de confort, higiene y limpieza. El buen gusto artístico y descogencia de sus colores y enseres permiten una agradable estadía. El personal es cálido y amable. La comida de amplia variedad permite una explosión de sabores típicos y regionales. Los buffets están a la orden del día y al gusto de todos los paladares. La comida sin duda alguna no será un problema, según la parte del mundo de donde se provenga. Nosotros acabamos de acomodarnos. Nuestro viaje por Cancún y Quintana Roo apenas comienza. Nuestro viaje por Cancún y Quintana Roo МУXXXI Nuestro viaje por Cancún y Quintana Roo −